Así es, sigo aquí con la rondalla Recuerdos Zacatecas y la verdad es que bueno, quisiera leer algunos de los saludos que nos envían a través de nuestra plataforma y nuestro martes en vivo aquí en B112, Jesús Pro dice, cántensela de tatuajes, ay, si se la saben. No, todos nos traemos esta, pero por qué no. Ya vienen con el repertorio preparado, Eva María dice lo mejor de lo mejor, Haider Rocher lo saluda, Quetzel Rosales, Eva María dice saludos a la mejor rondalla, Alicia Pro dice saludos a la rondalla, cantan muy bien, Emanuel Salvador Garay Olvera manda saludos, Antonio Rodríguez, Metzil Salas, Ámbar Gise, Raquel Salazar, saludos, Moniz, Creepy Vodka, ay, se ponen cada nombre en Facebook y luego no me lo puedo leer. Saludos a todos los que nos están sintonizando, Alex Parza, Lili de Ávila, César Manuel Márquez y bueno, por cierto, nos dicen a propósito de que nos estuvieron visitando por aquí los de Vitez, la agencia de imagen y relaciones pública, que hablen de promociones y boletos, ya nos platicaron por ahí y bueno, ya quedan ahí las promociones también de su buen fin. y bueno, nos dice Alicia Pro que siga la música, por supuesto, y ¿qué nos van a tocar a continuación? Bueno, ahora vamos a cantar una canción que se llama El Soñador. ¡Ay, pues un aplauso para la rondalla! ¡Venga! 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 ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo decir lo que siento por ti? ¿Con qué palabras te cantaré una canción? Y los poemas de amor que yo escribo por ti, los ves en casa. Y no te vaya a extrañar, que haya poemas enviando de una pasión que tú ignorabas. Así sabrás la razón por la que yo quiero estar aún más cerca de ti, con tantas ansiedad. Un soñado de nada más no seré para ti, quizás, quizás. ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decir que te amo? Si tú solamente me dices, quizás. Te marchaste cuando más te necesitaba y nunca me dijiste adónde. Y esos poemas de amor que escribí para ti, los ves en casa. Ahí, ahí acostadita en tu cama, cuando te llegue la nostalgia de mi amor. Solamente eso te pido, solamente eso. Un soñado de nada más yo seré para ti, quizás, quizás. Un soñado de nada más yo seré para ti, quizás. Un soñado de nada más yo seré para ti, quizás, 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 quizás. Un soñado de nada más yo seré para ti, quizás, 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 quizás. Un gran aplauso.